¿Para qué reelegirse, doctor? ¿Qué viene en los próximos cuatro años en la UNAM? ¿Por qué reelegirme? A ver, primero porque yo siento que hay todavía una serie de procesos que van caminando muy bien y que me gustaría acabar de impulsar. Otros que fueron muy bien evaluados al término de su conclusión, que requieren renovarse y que requieren tomar nuevos rumbos, que finalmente son proyectos nuevos. Le voy a decir uno que nunca va a terminar, que es seguir mejorando la calidad educativa. Sí me gustaría terminar la conectividad en toda la universidad, que esté en las tecnologías del aprendizaje, la información, en todos los campos, y estamos muy avanzados. Lo estaremos terminando en menos de un año y poder crear la sinergia y la energía que tiene el sistema de universidad abierta, mezclarlo con la educación presencial y para esto también hay que ajustar algunos temas. Hemos crecido muy bien en innovación educativa por una parte y en el sistema de universidad abierta por la otra, pero ahora requieren sumarse y conseguir el gran cambio educativo. Preguntamos en redes sociales, pues, ¿qué preguntas le harían al rector? Y creo que la principal de las preocupaciones que recogimos es la seguridad en los planteles. ¿Qué va a pasar en los próximos cuatro años, rector, particularmente con las mujeres, que ha sido un asunto que ha preocupado a la opinión pública y su seguridad en los planteles de la UNAM? Bien, pongámosla diferente, ¿no? La parte de seguridad, para mujeres y para hombres, tiene que continuar mejorando. Se han implementado una serie de medidas y yo creo que la seguridad en general ha mejorado. Un protocolo, ¿no? El protocolo. Hay todo un plan, maestro, para mejorar la seguridad en la universidad. Se han invertido recursos para luminarias, senderos, patrullas, ha articulado mucho mejor nuestras actividades junto con los territorios que nos rodean para poder trabajar con las alcaldías y con las precios municipales y estar deteniendo a los delincuentes que eventualmente nos invaden y a los que seguimos y denunciamos ante las autoridades y hemos tenido una gran colaboración. Entonces, yo creo que en ese sentido se ha mejorado. La percepción se mantiene, la percepción de que son espacios inseguros porque México está inseguro. Todos tenemos temor de nuestra seguridad y por nuestra seguridad. Y esto también se manifiesta en el campo. Pero a ver, Nacho, es más seguro caminarse de U que caminar en la calle. La frecuencia de delitos dentro de la ciudad universitaria es muchísimo menor que dos cuadras afuera, lo cual tampoco es una justificación para que haya inseguridad. Pero para decirle no, no es un lugar inseguro, sea universitaria, es mucho más seguro que a cualquier otro lado. A diferencia del problema de violencia de género hacia las mujeres, yo creo que este es un tema en el que tenemos que seguir consolidando una nueva ciudadanía, una nueva masculinidad, como le dicen, donde respetemos a las mujeres y ellas puedan llegar a nuestra casa de estudios contentas, seguras de que no van a ser agredidas o acosadas y que puedan desarrollarse como a plenitud. Se han implementado medidas, lo comentaba usted en el protocolo de violencia de género y tendremos que seguir dando todas las certezas a ellas de que los casos en donde se supone un acoso puedan ser demostrados, protegerlas, que estén cuidadas, que no se revictimicen y al mismo tiempo ir dando la señal clara de que no se vale violentarlas. Usted, y hablando de mujeres, ¿usted imagina que en algún momento hay una rectora mujer? Claro que sí. Sí, claro que sí. De hecho, desde tiempo atrás, no es la primera vez que hay candidatas a la rectoría de la UNAM. Hace cuatro años hubo varias. Están ya perfectamente en la posibilidad de ser. No es de género la rectoría. La rectoría finalmente es el interés que uno tiene por servir y el proyecto que la Junta evalúa. La Junta tiene mujeres también. Uno de los temas que se puso en discusión ahora en esta que llamamos Cuarta Transformación es el examen de admisión a la UNAM y particularmente las licenciaturas. ¿Los eliminamos? No, 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 por supuesto que no. No, a ver, no es posible y no lo ha hecho nadie, pero el tema ha salido recurrentemente en algunas preguntas. Yo sí creo que, bueno, en el momento no se puede. Para empezar, por la gran diferencia que hay entre la oferta educativa y los aspirantes. Cuando tuviéramos la capacidad de aceptar a todos, y cuando hablo aquí en plural, entiendo a todas las universidades, será cuando tengamos la capacidad de hacerlo. Tenemos que crecer como un millón de espacios educativos en el transcurso de los siguientes cinco o seis años para poder alcanzar el 50% de cobertura. Entonces, no estamos lejos de poder todavía hacerlo, pero es aspiracional. Si debiésemos llegar a un punto en donde hubiera el mismo lugar de espacios para los egresados de la media superior, no estuviésemos en educación. Y ojalá y eso ocurra pronto. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.